Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Starbone Y aquí estamos tío, que tenemos que mirar que es toda esta base, a ver que loot podemos llegar, de quien te has enamorado A ver robot, de quien te has enamorado, dímelo tío, si PLC estoy ocupado macho Vale a ver, vamos a investigar cositas, mira otra cosa por aquí Bueno sí, que peculiar, siempre dice lo mismo, vale, yo voy a investigar aquí todo lo que me dejen en realidad Vale, más cositas, sí, 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 y por ahí más, eh, me ha subido la barra ahora mismo Vale, pero esto lo puedo yo, sí Ya conozco este código, pero ¿cómo lo vas a conocer? Si es la primera vez que venimos aquí, melón A ver, eso confirma lo que me temía, dice ¿Qué te temías, loca? Ah, mira, se sienta Vamos a lutear, eh gente, hoy Lutear Ver qué narices es esto Y... Pues nos iremos, nos iremos A ver, esto tiene pinta de que tiene que ser algo Efectivamente Efectivamente Y esto seguro que nos dan misiones, pero claro, tío, fíjate tú, ¿sabes? Muy interesante también Vale, 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 venga Vamos a seguir mirando que por el otro lado, creo que se podía subir para arriba o por aquí Lo que no veo, lo que no veo es luteo, 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 no... Ah, mira, 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 aquí, aquí, aquí va a haber lute Vamos el musicote Vamos a comer El que está malo Y que está bueno Hemos cogido algo ¿Qué se me está poniendo malo? Todo esto se me está poniendo malo El pollo también Venga, cómete el pollo ¡Cómete el pollo, Andreita! A ver Venga, cómete la galleta Estamos sin comida, eh, poca broma Venga, a ver Los baños Te dicen algo los baños, abuelilla ¿No? Keep calm and... Oye, esto se puede... ¿Ah? ¿Qué te pasa, loca? En la basura Papel Empapado A ver, botellas, no sé, algo Botellas de todo, tío La musicón me tiene aquí el compañero, eh Mira eso Mira, mira, mira estos Oye, tía, en serio Nada de aquí Mira al D-Jockey, macho No se puede pasar al D-Jockey Bueno, habrá que seguir mirando por allí Yo qué sé No había nada No hay nada de luz, tío Vaya mierda Vale, por aquí sí Vaya musicón que me llevan, eh Ahí, aquí, 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 aquí Aquí, aquí, cositas Aquí, japonesas Oye, llevamos media barra, eh Más de media barra Vale, bien Sigue, sigue, sigue Sigue mirándome por aquí La fuente, algo Vale, aquí hay a... Hostia, que me he echado a dormir Vale, bueno, bueno, bueno Vale, por aquí nada, tío Hostia, este tiene los ojos rojos Tiene mala leche Vamos a ir para el lado derecho, tío Me faltan cosas aquí, eh Muchas Mira, esto va a ser algo Sí Suerte, amigo Casi Nada, tío Nada Nada de nada Oye, tronco Que no se me rellena la barra ¿Eso qué es? Esto es un puto cementerio Bueno, pues, macho ¿Cómo os lo explico? Necesitamos aquí más cositas, eh Máquinas pendedoras Vale, aquí, habitaciones Aquí, esto Habitaciones igual a luz, ¿no? Eh, bien, 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 bien Vale, vale, bien, bien, bien Un cuadro, ¿no? Vale ¿Qué más hay por aquí? Quita, coño Deja Deja que te mire el recete ¿Lo has limpiado bien o qué? Es que Muchas veces es una mierdecilla de estas Que ya me pasó Con los Floran Una tontería de estas Oye, por cierto No hay nada de lute, eh Joder Eh, ese oso, tío Ese oso me lo haría llevárselo Vale, bien Algo más Venga Duchas ¿Se pueden usar? Las duchas No Toma, hostia Como nuevos Vale, pues No pinta bien, tío Aquí faltan muchas cosas, eh Ey, esto Esto Eso va a ser algo Pero ¿cómo llego hasta allí? Eh, voy a seguir Vale, pues Ahí estamos Nos faltan más cosas Eso Creo que sí me lo ha dado, ¿no? Venga, cofre Cofre Sí, sí me lo ha dado Aumento regeneración 2 Mejora de EPP Un módulo de EPP Que restablece tu salud Según pasa al tiempo Me cago en la puta Coge eso Ya Vale No lo voy a utilizar, eh Os lo voy contando No os lo voy No lo voy a utilizar No lo voy a utilizar Vale, a ver si alguna De esta estatua Nos da algo ¿Aquí hemos venido? Sí Tío Nos queda poco Pero no sé el que es Vale, por aquí se puede ir, ¿no? Buah, chaval No me jodas Vale, más cositas Algo es algo Y... ¡Oh! Mira, ya tenemos una daga mejor Y presurice door Vale, la pillaré Vamos a ponernos esa espada Right now Venga, 5,9 me parece correctísimo Pero mucho más Esto es 5,9 5,9 5... Ah, pero ¿qué dices? ¿Es la misma? 2,9 Y tú 6,4 Y 1,6 Vaya Me esperaba algo mejor Bueno, a ver, venga No nos quejaremos De lo que sí me quejo Tío, de que ya no sé Estas son habitaciones Pero son otras habitaciones, ¿no? Un cocinero Ese es compañero, ¿eh? Ese es compañero Mira, eso nos vale Ya ves Cómo lo veía venir Cómo lo veía venir Y esto igual a lo mejor también ¿O no? ¿Esto sí? Pues no Este loco Vale, eso de ahí A ver, ¿qué es? Hay que subir para arriba Joder, macho Ah, nos queda poquito, ¿eh? Vale, esto Aquí vamos a sacarlo fijo, ¿eh? Aquí vamos a sacarlo Pero vamos, fijo Espero ¿Sí o no? ¿Qué pasa si le doy aquí? No se le he dado algo ¿Venimos por aquí o qué? Ah, mira la de máquinas recreativas Que tienen, eso sí, ¿no? Sí, los juegos también Vale Nada por aquí Nada por allá Un cofre Oye, pero súbete ahí Ahí estamos Tenemos, pues, una de estas Bueno Si se quitaran del maldito medio Ah, que por aquí No hay sal Hostias Hombre, yo creo que con esto Lo tenemos, ¿eh? O eso espero, tío Mira, una misióncilla Ya nos dan por aquí ¿Qué te pasa? He oído que algunos Os caen cerca de Deep No sé qué Mira, tío No estoy ahora mismo para misiones No puedo estar seguro Pero creo que estaban discutiendo Futuras oportunidades de negocio Podría ser Venga, vale Lo acepto, pero Pero no te hagas muchas ilusiones Que me da que voy a Me da a mí la sensación De que voy a Mira el bicho, tío Eso es En serio ¿Me estás contando que no? Que nada de esto sirve Venga ya, hombre Ah, que brillan ¿Son estas? ¿O qué? Joder, por ahí complicado, coño Vale, de aquí venimos Y aquí empiezan a darme misiones No, no, no Déjate de mierdas Aquí hemos estado antes, ¿sí? No, o no En la puta discoteca Aquí hemos estado Ah, tío Nos queda poco Un frigorífico y una cocina Mariscos gelatí ¿Qué dices? Dame eso Prepárenme uno de esos ¡Uh! Hemos aprendido Cosas nuevas Chocolates Jugo de piña Venga, dame un jugo de piña Me parece correcto Y aquí hay una maldita nevera, tío Largo Largue cooler Almacén refrigerado Es tipo robárselo, tú Y aquí Viga presurizadas Puedes hacer una maldita base, tío En el... En el... Es que... Es que estoy por llevarme ¿Va alguien aquí? No, no No, para mí ¿Me has visto? Esas cosas no te pertenecen ¡Ahora sí me pertenece! ¡Ahora sí me pertenece! Vale Esto es buscar una aguja en un pajar, ¿eh? ¡Mira la pecera, macho! ¡Ey! Hemos encontrado algo, tío Ya es algo ¿Tú qué tienes? Nada Bueno, hemos encontrado algo ¡No, tío! ¡No! ¿Qué nos falta? No puede ser No puede ser, tío No me jodas Que me he visto todo, macho Tronco Vale, pues tenemos que visitar más sitios, chicos No... No hay nada más, ¿eh? Que encontrar aquí Vamos a ver la misión esta Eh... ¿Cuál es? Esta Vale, que para allá Vamos a ver Bueno, vamos a comer Uy, todo de piña Pero viene bien Vale, tíos, pues... Nos faltan cosas, ¿eh? Por cierto, bandera Importante, bandera La otra me imagino Que la quitaré Pero aquí vamos a plantar una bandera Como que vamos Como que hay un dios Banderita Katapum Pónmela ahí Vale Y esta la vamos a renombrar Base Océano Ok Vale, está claro que es de pegar tiros Porque nos han dado un amigo de los niños No, no te quedes aquí No, no te pongas a limpiar Venga Vámonos Vamos a ver ¿Qué es esto? Pero, tío, si es que no se ve Vale, para acá Bueno, pero aquí veo algo Aquí veo algo Nada Nada Y aquí debajo Hay cositas Madre mía, chaval Hostia, la he liado, ¿no? ¿Esto qué es? Mineral de oro No sé qué ¿Qué es eso? Globo de agua Vaya historias ¿Qué es esto? ¿Tú qué eres? Ahora un roto simplemente Bueno Vale, bueno Pues chicos No hay más milongas A buscar Si es que encontramos algo Porque Claro, aquí estoy solo Aquí estoy solo, ¿no? No vienen a ayudarme Pez grande Pez grande Ese pez grande No tiene buena pinta ¿Me vas a atacar? Pez grande No ¿Cuál es el creep? Casa Sí, pero esto está como Muy inundado ¿No? O sea ¿Cómo ¿Cómo entro aquí sin inundar? Me da igual, tío Que se inunde Por culo Que le den por saco ¿Qué hay? Nada Nada Me ha encantado La verdad es que es una locura Muy bien Me lleva al cofre Fantástico Me estoy llevando todo, tío Vaya tela Un pico de no sé qué Y esto Que me lo aprendo Vale Neo Chakram Bueno Pues Neo Chakram, compañero Venga Dame dineritos Que me vuelvo loca a pegar de hostias aquí Cofre Con diamante Otro cofre ¿Esto qué es, tío? Guitarra solista Oye, macho ¿En serio? ¿Dónde está esta mierda, tío? Llevo andando Es que va muy lento por el agua esto, eh Vale Aquí parece que hay algo más Cofre Más globitos de agua Qué maravilla Otro cofre Snorkel Madre mía Titanio Me voy a Me voy a reservar Lo que opino Bueno Este sí es malo Así que vamos a Darle todo lo que podamos Pero está claro Que con esta arma no Está claro que con esa arma no Anda, tómate de esos Vale, me indica que ya Tiene pinta de ser aquí, ¿vale? Me está indicando aquí ¿Esto qué es, tío? Esto es como ¿Y cómo entro yo aquí? Sin querer Sin romper, vaya O sea Pues tío, rompo Por culo Ah, si está esto Vale A ver Yo le voy a dar a todo Parece algo valioso Dice Un cofraco Un volcán No sé Vale Ah, que no puedo coger nada Bueno, y esto lo puedo Me lo puedo llevar Tesoro Tesoro ¿Pero qué coño es esto? Me estoy llevando hasta las estatuas Macho La silla Vale, tío Pues Nada Me indica aquí abajo, ¿eh? Otra casa Con cofre A ver Y nada ¿Me puedes romper aquí, por favor? Madre mía Mi vida Y mi corazón ¿En serio voy a tener que acabar? A comer algo, tío Voy a tener que acabar hacia abajo Pero vamos Tiene toda la pinta, ¿eh? Maldita sea Joder Pues No tenemos comida, ¿eh? Para esto Hacer un para abajo Porque es que aquí, en verdad Se va a llenar de agua Vale Eh, pero creo que la he cagado, ¿eh? Creo que la he cagado Porque aquí necesitamos ver Sí Aquí hay muchos bichos, tíos Venga, muy bien, muy bien Compañeros Muy bien, compañeros Ya me encargo yo de coger titanio Ya me encargo yo de coger el titanio Oye, tú Asqueroso Ah, que estaba aquí encima mía Mira qué bien Qué asco de bichos, ¿eh? Muérete Ahí Dame el titanio Yo les dejo ahí Que se lo pasen bien Oye, solo una ¡No! Me cago en... Me he cagado Me he cagado, tíos Me sigue indicando más abajo Pero es que aquí estoy viendo puertas O algo Estructuras, quiero decir Un esteno Eh, eh, eh Vale, más de estos Bueno, tíos Esto me indica que es pa' abajo Así que vamos a hacer un pa' abajo Por el costado Coño Coño Más pa' abajo, tío Es... Pero, ¿qué coño dices, tronco? Cuidado Cuidado Oye, vaya mierda de misión, ¿eh? No es por nada Y más pa' abajo Bueno, tío Pues nada Vale, esto debe de ser Esto debe de ser Pero claro Esto a mí no me gusta No me gusta porque aquí voy solo Literalmente, ¿eh? Aquí voy a ir solo Afro de... ¡Madre mía, el afro! ¡Madre mía, el afro! Dinero Pero cógelo Más dinero Más dinero No me daréis una armacheta Ni nada de eso Que después pueda yo perder Vale, bicho malo Bicho malo Mierda, la luz La he cagado, ¿o que sí? Sí Y mucho, ¿no? Sí ¡Epa! Qué cabrón No, no Y quita la luz Es que aquí no se pueden poner antorchas Es que vaya risas, ¿eh? A ver, quería mirar Porque por aquí, tío Puede que encontremos algo Porque esto es más de... Es más de esta mierda, ¿sabes? Me indica más para abajo, ¿eh? Madre del amor Tarjetas de estas que no uso Otro diamantaco Lo que sé, tío Le seguiremos dando a ver Vale, parece que estamos muy cerca ya, ¿eh? Yo voy a seguir investigando por aquí Echate una siesta ahí Muy bien Muy bien dormido Muy bien dormido Creo que me llevaré la cama, ¿eh? ¿O no? Es muy mala Si la verdad es que regenera No hay menos, ¿eh? Pero sí podemos investigar algo La pecera me la llevo, tío Ah, ¿verdad? Que ya puedo recoger agua Pues nada Voy a coger agua Vale, suficiente Tú eres malo, tío Bueno, por ahí parece que no hay agua Y yo voy a recoger esto Empty fancy water bottle Pues vale Titanio y otra botella de algo Bombitas Más titanio y más vendas Bueno, no me voy a quejar ¿Te importa? Vale Vale, se ahogará el subnormal Esto me sirve ¡Sí, señor! ¿Cómo lo sabía? Y de hecho me lo han un huevo Me las voy a llevar también las katanas Vale Hay que matarle Con espadita, ¿eh? Hay que matarle con espadita Ya viene, ya viene, ya viene Es que mirad cómo pega, ¿eh? Poca broma, tío Uff Menos mal que tengo ahí una cama Lo que no tengo es comida, tío Tengo que darme mucha prisa, ¿eh? De hecho Me voy a tomar medicamentos, tío Es que no Es que no llegamos Vale, hemos encontrado algo Por lo menos Y yo no sé hasta qué punto Cuánto... ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso parece muy roto, ¿no? Tío, madre mía lo que pegan Venga Por aquí Aquí está Vaya una mierda, tú Y me carga la luz Si es que soy un genio Sí, hombre, sí Ni le he movido la vida ¿Dónde vas tú? Toma ¡Uh, uh, uh, uh! Toma Toma Ven aquí, valiente Ven aquí, valiente Hostia, son muy duros, ¿eh? Poca broma ¡Uh, uh, uh! Me matan Tío, está a tomar por culo En serio Eso está en la... Pero a tomar por culo no Lo siguiente, macho ¿Qué hemos perdido? Todo lo que llevaba encima Tío, es que está súper, súper lejos Bueno, y ahora esto está lleno de gente También, gente O sea, mirad Mirad mi suerte, ¿eh? Poca broma, tíos No tengo medicinas, ¿verdad? Verdad No tengo tampoco comida No puedo regenerarme Increíble, tíos O sea, es que estoy muerto ya Mirad Mirad esa mierda, tío Estoy ya muerto A ver, la historia es Llegar a la cama Lo único que se me ocurre Sinceramente Lo único que se me ocurre es llegar a... Allí, tío Qué mal, ¿eh? Es que estoy muerto, tío O sea Estoy realmente En la mierda ¿Era por aquí? Pues no lo sé Pero yo voy a salir por aquí No veo nada, tíos Y tampoco tengo antorchas, claro No era por aquí Una antorcha Ah, sí, tengo antorchas ¿Qué coño? Por aquí A ver si llegamos a la cama Que si no recuerdo mal Estaba por aquí Pero por aquí me salió antes un pescado Y me va a matar Si hay un pescado Estoy muerto Vale Vale, cama Cama ¿Vale? Vamos a recuperarnos Pero mirad Cómo estamos de comida Necesitaría hacer una hoguera Bueno, a ver cómo sale la cosa Venga, vamos Chicos Me he cambiado por la... Me he cambiado el otro arma La de... La de metralleta Y aquí... Yo no sé si era por aquí o por allí, tío Ya estoy perdido ¿O era por aquí o era por allí? Allí he visto cajas Pero no sé Vale, sí Creo que es aquí, ¿eh? Aquí es Aquí están todas mis cosas Joder, 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 joder Cómo revientan, ¿eh? Vámonos, vámonos 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 Vale, vale A ver si tengo las medicinas Tenemos medicinas Y sobre todo el... El pincho Necesitamos el pincho El... Lo que hemos perdido De... Eso rojo que regeneraba vida, tío Eso es cojonudo Vamos a gastarlo todo, tío Con ellos Cabrón Vale No le hago nada de daño, tío Tengo comida Tú no te muevas de ahí Tengo un puré Vale, puedo comer en el agua Perfecto Vale, eso me dará algo A comer los plátanos, tío Come, come Perfecto No llegan las balas, tío No llegan, ¿eh? Tengo que dispararle así Hasta que me quede sin energía Y ya está Y aquí no me echan un cable Los compañeros Es que tengo que hacerlo así Tengo que... Tengo que hacerlo así Y matarlo Ahí Volvemos Este está muy tocado, ¿eh? Venga, 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 venga Viene, ¿eh? Pues de aquí no sales con vida, cabrón Vale, perfecto Perfecto Vamos bien Venga Estos son dos Estos son los que me han reventado antes A ver si viene uno Bueno, en verdad me han reventado todos Bueno, pues si vosotros no me disparáis Yo a vosotros sí Esto es así Hay que buscar el... Hay que buscar el bug, tío Creo que he matado a uno, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es una mascota o qué mierda es esto, tío? ¿Y por qué me indica para la izquierda? ¿Y por qué? Ya está, ¿no? Vuelve con... Vale, bien Listo, chicos Aquí no hay nada He recuperado todas mis cosas Aquí sí hay cosas Vamos a lichear Eso sí, hemos perdido pasta, ¿eh? El 30% Aunque bueno A ver Venga, a ver Necesitamos encontrar el resto, tío Necesitamos... Es que ahora tenemos... Necesitamos estar por aquí buscando más cosas, tío En verdad no quiero ¿Vale? En verdad no quiero, gente Pero... Es que... Baja, joder No tenemos la tarea completada Y yo no sé si encontraré algo por aquí Voy a probar, tío Ahora que tenemos todo Estamos... Supuestamente bien No sé Bueno, el cangrejo, loco Aquí más caída para abajo Y más loot Por aquí Estamos bien de comida Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Bueno, gente Pues no parece que vaya a encontrar nada por aquí No tiene pinta, tío Yo esperaba encontrar algo Sinceramente Esperaba Poder... Ojo, es que buscar otro planeta, tío Por aquí hemos mirado Es que nos queda tan poco, tío Realmente nos queda tan poco por ver, tío Vale, esto no estaba visto Por aquí hemos venido Vale Bicho feo Bicho feo ¿Me vas a atacar? Sí Pero vamos Que sí Joder Es que hacen... Mirad el daño que hacen, eh U-der Chu ¿Qué haces, loco? Tómate uno de esos Dos estrellas shurikens Por arriba sigue Por arriba sigue Pero hay un bicho, ¿vale? Hay un bicho que voy a intentar matar Por supuesto Toma uno de estos Y a por él Pegada como la madre que lo parió Ya veis Mirad Es que... Joder, eh Cómo reparte aquí el amigo A ver esto ¡Ey! 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 ¡Esto! ¡Bien! 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 ¡Perfecto, tío! ¡Puta madre! Mira, aquí... No necesito más información ¡Bien, tío! ¡Terminado! ¡Joder, colega! ¡Pero qué bien! ¡Por favor! Vámonos ya, tío O sea... ¿Cómo te lo explico? Bueno, en verdad, no En verdad quiero seguir aquí investigando O me la estoy jugando mucho Aquí hay más cosas, tío Voy a seguir mirando por aquí, loco Ya os dije que se vienen capítulos de buscar equipo Pero es que, tío, en serio Solo me dan putos martillos Poca broma Martillos, tío Martillos Martillos y hachas de esas, tío No me dan nada que digas... Bueno, no, tío Topa vender Que no me quejo Es dinero Pero... Joder, tío Sobre todo los modulitos estos Nos vienen... Estos nos vienen Que vamos ¿Cómo sabía que aquí iba a haber bicho? Tenía clarísimo Esto tiene pinta ya de salida, ¿no? Aquí hay una ventana, tío Sí, sí Esto ya es salida No sé si habrá algo por aquí de luz Antes de que me vea el bicho No Pa' arriba, tío Que le den Ya encontraremos O eso espero Uy, me has visto No Manos pa' arriba Porque en el agua No se puede hacer teleport Mira eso Ahora hay que buscar la... No Mirad ¡Chu! Pa' arriba Venga, vamos a... A bajar Mirad Quiero hacer una cosa Eh... No, voy a guardar Mira Esto sí que es importante, tío Lo voy a guardar ahí Y lo demás Me da igual que se pierda Mira, están enamorados estos, eh Vamos a bajar al... Eh... Aquí Océano Ok Y me voy a llevar la bandera Trae Nos volvemos para arriba Y ahora sí Viajamos a la base De océano Si hubiera tenido La maldita bandera esta Claro que yo tampoco Lo sabía Lo que me iba a encontrar Allá abajo Habríamos... Eh... Habríamos hecho esto En un santiamén, tío Y no me habría llevado esto Pues tres horas Pero bueno, chicos Es lo que hay Yo tampoco me quejo Menos mal, macho Menos mal Que la cueva esa Nos ha solucionado el problema, eh Porque... Este, tú Aquí estás, eh Venga A ver si... Creo que Aunque nos cueste más trabajo Creo que seguiremos Haciendo misiones aquí A ver si podemos En el siguiente vídeo, digo A ver si podemos Reclutar a alguien, ¿no? Camino Has ayudado un poco Al planeta un poquito más seguro Venga Ok No te quieres unir a mí Te puedo mostrar mi tienda Es por aquí Y me lleva a su tienda Pues sí, llévame Open Vale Te voy a vender cosas Si no te importa Peto de río Ojo 15, 15, 30 Espérate tú Aquí ya estamos hablando Cosas mayores Te voy a vender cositas, ¿vale? Y luego hablamos De tu peto de río Bueno Venden unas cuantas cositas Me da de 2.500 Creo que A cuentas Me sale bien el peto Creo que lo compraré A ver ¿Qué tienes? Tienes Una pistola Que hace 6,7 Bueno En verdad no Madre Un lanzacohetes Madre mía Algo me dice Que no puede ser tan bueno Pero el peto este, tío 15 Yo creo que sí, ¿no? Hemos dicho que hay que equiparse Aunque haya que pagar Se paga, tío No hay problema Toma Cámbiate eso Nos ha subido A 56 Perfecto, tío Y esto te lo vendo Bonita Toma, quédatelo Y esto No lo quiero vender Porque quiero probar Dos pistolas también ¿Vale? Por eso no lo voy a vender Más cosas No sé qué iba a hacer, tío Creo que ya está Ya está Está ya, tío No sé Bueno, a ver Que me duermo los laureles Y nos morimos de las hambres Hay que irse Pero bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Que llevo ya Más de una hora grabando Dadle un buen like Si os sigue gustando Starbone Ya sabéis Que para mí es todo un placer Y que voy a contaros Con lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Donde seguiremos haciendo misiones Seguramente por aquí A ver si conseguimos A ver ¡Coño, un unicornio! ¡Míralo, tío! ¡Un unicornio! Donde seguiremos Buscando Alguna amiguita Que nos acompañe En nuestra aventura ¡Chao!